Música Espera mi llegada con la primera luz del quinto día Al alba, mira a este El señor de los anillos El retorno del rey Es y probablemente siempre será El mejor juego de la puta historia Pero Javier ¿No crees que te estás pasando un poquito? ¿Es que para ti o solo juegas Dark Souls O todos los juegos que te gustan Son siempre el mejor juego de la puta historia? Nah chicos Estáis exagerando Yo jamás diría Dragon Quest XI es el mejor juego de la puta historia Bloodborne es tendencia pero no hay ningún motivo Ser el mejor juego de la puta historia No es suficiente motivo Bueno, sí A lo mejor me estoy pasando un poco Chicos Este es el primer nivel del juego Y a ver No... Sé que no parece gran cosa Pero... Pero tú has visto esta mierda Es lo más épico que he visto en toda mi vida Si no has jugado a esto No has tenido infancia En una atribulada época En la que hasta las películas de Shrek Tenían adaptaciones increíbles al videojuego Antes de ser la mismísima encarnación de Satanás en la Tierra Electronic Arts Se encargaba de hacer la gran mayoría de estas macabras Pero muy disfrutables adaptaciones de películas de nuestra infancia Vuelve a casa con tu madre Potter Oh, lo siento No tienes madre ¡Ahora! Stings doesn't ¡Se me suben al cuerpo! ¡No voy a aguantar! Ya había juegos del Señor de los Anillos De las películas La Comunidad del Anillo Las Dos Torres La Tercera Edad Que... Vaya Que casualidad También es el mejor juego de la puta historia La vida era dulce Vivíamos una época cojonuda de los videojuegos No solo podías ver tus películas favoritas También podías jugarlas Así que cuando estrenaron El Retorno del Rey en cine Fue salir este juego Y fue un jodido boom Todos queríamos jugar como Gandalf Legolas Aragorn Gimli Y a muchos nos llena de nostalgia A unos niveles inimaginables Casi tanto como el GTA de los Simpsons Así que dale a like para elegir a tu personaje favorito Suscríbete para subir de nivel Y no te olvides de activar la campanita Porque estos son 30 detalles alucinantes De El Retorno del Rey ¿Sabéis qué era lo realmente alucinante de esta joya? Pues aparte de que solo hacía falta encender la consola Para alcanzar el Nirvana Ir a casa de tu amigo rico A jugar a la Play 2 O a la Xbox O a la Gamecube Porque lo mejor de todo Es que tenía cooperativo El cooperativo era la hostia La segunda venida de Cristo a la Tierra Era de los cooperativos más épicos Que he jugado en mi vida Junto con el de Battlefront 2 Te peleabas siempre por pillarte a Legolas Y dejarle a tu amigo al puto enano Y os liabais a hostia limpia Con ejércitos enteros de orcos Si es que te podías hasta picar con tu mejor amigo A ver quién mataba más Porque venía un puto contador de muertes Al lado de la barra de vida de cada personaje Para que compitieras Para ver quién mataba más enemigos Justo como hacían Legolas y Gimli en las películas ¡Legolas! ¡Llevo 2! ¡Yo llevo 17! Al jugar como Frodo Nuestra espada brillará cuando haya orcos cerca Al igual que sucede en las películas Con la espada de Frodo Dardo En el juego la espada brilla Cuando se acerca cualquier enemigo No solo orcos Y si le prestamos atención durante la partida Nos avisará de cuando se acerca Una nueva oleada de enemigos De hecho en Osgilihan La espada de Frodo es la que brilla Y la de Sam no Pero cuando jugamos como Sam Más adelante en los niveles de Ella la araña y Cirith Ungol Vemos que su espada brilla Ya que Sam en las películas Cogía el arma de Frodo Cuando éste era secuestrado Y llevado a la fortaleza De hecho durante la pelea En el monte del destino Contra Gollum La espada no brillará Ya que Gollum No es ningún orco Como ya sabemos Durante la misión de Minas Tirith En lo alto del muro Cuando debemos defender La muralla de las malditas Torres de asedio Con Gandalf Si tras destruir Todas las torres de asedio En lugar de seguir a los soldados Para concluir el nivel Vamos a la derecha Y subimos esta pequeña torre En la planta superior Encontraremos Siete runas secretas De experiencia Que nos darán Mil puntos Para subir de nivel Cada una El juego se inspira Profundamente En Gauntlet Un juego de fantasía arcade Hack and Slash Del año 1985 Y es que los desarrolladores Del retorno del rey Que también es un hack and slash Aseguraron que el juego Es una versión moderna De este legendario título De arcade Del que son fans El juego fue creado Por EA Redwood Shores Que luego cambió su nombre Por Visceral Games Que por si no lo habéis adivinado ya Son los jodidos creadores De Dead Space Uno de los mejores juegos De terror De la puta historia Y creo que ese toque De la compañía Se puede ver perfectamente En el juego Especialmente En el nivel de los no muertos El sonido del juego En sí Es también Otro de los puntos fuertes Tenía audio 3D Y EAX Que no sé Qué coño significa Pero hacía Que el juego Sonase básicamente Así de bien Uno de los combates Finales del juego Nos enfrenta A la boca de Sauron De hecho Este arroja al suelo La cota de malla De Mithril De Frodo Algo que también hacía En esta misma escena De la película La misma que perdía Frodo En la fortaleza De Cirith Ungar Y que en el juego Vemos como un orco Se la lleva también Este personaje Solo aparecía En la versión Extendida De la película Del retorno del rey Sí, sí La que duraba 17 horas Todo un detalle Incluirle en el juego Como un boss Casi al final del mismo Y además En el nivel De la puerta negra Que es justamente Donde aparece En la película Si jugando En cooperativo Utilizamos Un ataque devastador De perdición Y mientras lo hacemos El otro jugador Dispara con un ataque A distancia Al mismo enemigo Si el disparo Impacta en el orco Antes de que el ataque Devastador termine Ambos jugadores Se llevarán Toda la experiencia Por dicha muerte Si completábamos El juego En cualquier dificultad Desbloqueábamos Un nivel secreto Conocido como El Palantir De Saruman Era bastante Jodido Ya que venían Oleadas enteras De enemigos Al cada cual Más difícil Pilla 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 Pero hay otro Nivel secreto Más difícil Todavía incluso Llamado Palantir De Sauro Que desbloquearemos Si llegamos Al nivel 10 Con Gandalf Sam Y con cualquiera De los otros Tres personajes Principales Si mantenemos Presionado El botón de ataque Para cargar Un ataque Devastador Especial Justo antes De que aparezca Una cinemática En el juego Podremos usar Ataques Devastadores De manera Infinita Y consecutiva Hasta que usemos Ataques a distancia Podemos desbloquear Personajes Secretos Con un glitch Si jugamos En cooperativo Un jugador Debe pulsar El botón De dirección En el menú De selección De personajes Y el otro Debe presionar La X Rápidamente Obviamente Nos aparecerá Que el personaje Está bloqueado Pero si logramos Rallar al juego Lo suficiente Acabaremos Seleccionando Personajes Que normalmente No podríamos Jugar A esas alturas Por lo que Es posible Jugar niveles Con Gandalf Y otros personajes Que no deberíamos Poder usar Los combos Las animaciones De cada uno De ellos Y como conecta Cada hostia Que meten Los personajes Es una locura Para la época De hecho Los movimientos De combate De cada personaje Y cada combo Fueron capturados Por los dobles De acción reales De las películas Del señor de los anillos Es por eso Que tenemos Unos movimientos Y combos Tan fluidos Que además Beben mucho Del estilo De cada personaje Al luchar De hecho Cada uno Cuenta con Sus propios Combos Como si fuera Un maldito Juego de lucha Y aprendérselos Era un reto Casi imposible La dificultad Del juego Es una de las Más raras Porque no afectaba Al daño Que hicieran Los enemigos O que tuvieran Más vida Sino a la cantidad De experiencia Que recibíamos Y es que No tiene Ningún puto Sentido Porque diréis Lo lógico Es que el juego Recompense Más nuestro esfuerzo Y los enemigos Nos den Más Experiencia Como en Dark Soul Cuando juegas En NG Más Y matar A un boss Te da el doble De almas Pues no Aquí te jodes Y bailas En normal Los enemigos Te dan Mucha más Experiencia Y si juegas En difícil Te dan Muchísima menos No estoy de coña En difícil Un enemigo Te da 18 puntos Por una muerte Normal Y en la dificultad Media Te dan 75 puntos Y eso Básicamente Se traduce En que Vas a tardar El doble En subir De nivel El juego Es una adaptación De dos películas Las dos torres Y el retorno Del rey Ya que el juego Comienza en la batalla Del abismo De Helm Y es que Electronic Arts Solo pudo incluir O adaptar Cosas que fueran Explícitamente De las películas Ya que la compañía Solo poseía Las licencias De las películas De New Line Cinema Y de Peter Jackson Pero no De los libros Escritos por Tolkien En las versiones Para consolas Y PC Podíamos desbloquear Personajes secretos Que eran Faramir Merry y Pippin Nada Era más poderoso Que Merry y Pippin Cabreados Merry y Pippin Estaban Especialmente Rotos Eran Putos asesinos En serie De orcos Porque bueno Ya sabemos Por las pelis Que iban hasta Las tetas De droga Elfica Y Faramir La verdad es que Tenía los mismos Putos movimientos Que Aragorn Solo que Un poco más rápido De hecho Faramir Remata del mismo Modo a los enemigos Como Aragorn Solo que En vez de un cuchillo Utiliza su propio Puño desnudo Y los manda Al otro barrio De una hostia Sin embargo En la versión De Game Boy Advance Podíamos llegar A desbloquear A otros personajes Como Eowyn La que cantaba En el funeral De las dos torres Y Gollum De hecho Casi llega a ser Un personaje jugable Secreto De la versión De PC Y consolas Pero finalmente Se descartó Aunque Por supuesto Pese a ser Una de las mejores Adaptaciones Que se han hecho De películas En el mundo De los videojuegos Existen muchas cosas O eventos Que nunca vimos En las pelis El nivel en el que Vamos con Gandalf Matando orcos Por todo el bosque De Fangorn Solo existe En las pelis El nivel En el que Aragorn Legolas Y Gimli Luchan contra El puto ejército Entero De los no muertos Tampoco En las pelis Solo van a hablar Con ellos Y casi la palman El nivel De la puerta Del sur Tampoco existe Que Sam tuviera Que luchar Contra cientos De arañas En el nivel De la araña Tampoco Aunque sean niveles Inventados Se sienten Como una expansión De lo que sucede Entre escena Y escena En las pelis Y es que así Da gusto jugarlo El juego adaptaba Escenas de las películas Del señor de los anillos Casi al milímetro De hecho Muchas cinemáticas De la película Se convertían En gameplay Sin que nos diéramos cuenta Sin ningún corte Las escenas Se transformaban En el juego Y todas y cada una De ellas Fueron recreadas Para que sintiéramos Que estábamos Dentro de las películas Jugando codo con codo Con nuestros personajes Favoritos Los movimientos De cada personaje No solo imitaban El modo en que Estos luchaban En las pelis Por ejemplo Legolas Era un personaje Que no hacía mucho daño Pero era el más rápido Del juego Aragorn Era el más balanceado Y Gimli Pese a ser el más lento Era el que más daño hacía Y bueno Gandalf Gandalf lanzaba rayos Por el culo Porque es el mago Del juego Y está básicamente Roto Fue uno de los primeros juegos Del señor de los anillos Que implantó Un sistema De subida de niveles Con opción A mejorar habilidades Y comprar mejoras increíbles Y combos nuevos Acojonantes Para los personajes Si matabas Muchos orcos Durante la partida Lograbas que no te tocaran Y dominabas Una amplia variedad De combos Entrabas en el modo Ultra instinto O modo perfecto Donde podías sumar Muchísima más puntuación Y al final del nivel Pues te picabas A ver cuántos combos Perfectos habías hecho O si habías hecho más Que tu mejor amigo Es más Había una serie de mejoras Que eran para todos los personajes Referencia a la comunidad Del anillo Formada en la primera película Podíamos desbloquear No solo niveles secretos O personajes Y es que esta mierda Tenía más extras Que un puto DVD Concept arts De las películas Escenas inéditas De las pelis Y también Entrevistas exclusivas A los actores De las pelis Durante el desarrollo Del videojuego Si es que son unos cachones En muchas ocasiones Durante la partida Escucharemos El grito de Willem Este grito Es un sonido pregrabado Que se popularizó en el cine Como recurso Y que hemos oído En cientos de películas Del mismo modo Acabó llegando también A los videojuegos Donde fue empleado Para ciertos gritos Y caídas Incluso en títulos Como The Last of Us Los escenarios Entornos del juego Son recreados Con tal fidelidad Y un grado de detalle Exquisito En el nivel Del bosque de Fangorn Si nos detenemos Un momento Podremos ver A los En Luchar contra los orcos Tal y como sucedían Las pelis Además de la torre De Isengar Cuya ubicación Coincide exactamente Con la de las películas Los olifantes De las pelis Participan también En las batallas Y podemos derribarlos La recreación Dios Gilead En el juego Y el miedo A que nos cojan Los Nazgur Es real O lo bien hechos Que están El abismo de Helm O Minas Tirith Parte del equipo Creativo Se desplazó Hasta Nueva Zelanda Para tratar De ver Los escenarios De las pelis Y recrear Más fielmente Estos escenarios En el juego Pero por desgracia Ya habían sido Desmantelados Después del rodaje De las películas Las voces De la gran mayoría De personajes Las pusieron Los actores Que conocimos En las películas En su versión original Incluso había un logo En la portada del juego Que aseguraba Que estaba doblado Por completo Al castellano Foto cedida amablemente Por mi amigo Víctor Que aún no me ha devuelto El puto juego Pero espero que te atragantes Y te mueres Y escuchar a los personajes Hablarte durante los niveles Darte órdenes O por donde tienes que ir Como si estuvieras Dentro de la película Eso Fue el primer juego De la franquicia En el que podíamos usar Máquinas de guerra En las batallas Catapultas Ballestas Sam Sam Era una jodida Máquina de matar Porque siempre tenía Algo con lo que Interactuar en el nivel Y te mataba A cien orcos De golpe Era un maldito Genocida Además El juego Tenía tres rutas El sendero del mago Con Gandalf El de los hobbits Con Frodo y Sam Y el sendero del rey Con Aragorn Legolas Y Gimli Y a cada uno De los lados En el menú Donde eligíamos El capítulo A jugar Veíamos dos murales Uno con la torre De Isengard Y el otro Con la compañía Del anillo Justo al salir De Rivendell Lo peor del juego Era la cámara Era una pedazo De mierda Porque el jugador No tenía apenas Control sobre ella A veces los obstáculos No te dejaban ver nada Había cambios de ángulo Muy repentinos En pleno combate Pero a veces El juego Esto lo solucionaba Haciendo transparentes Algunos De los NPCs Y personajes Para que pudiéramos Ver mejor Donde con él Estábamos En medio de todas Esas enormes peleas Otros puntos negativos Eran por ejemplo Que no podíamos guardar Hasta haber pasado El nivel por completo O que las cinemáticas No se podían saltar Aunque Para que cojones Iba a querer yo saltar Estas pedazo de cinemáticas Pese a que el videojuego Fue todo un éxito Y fue alabado Por la crítica Como una de las mejores Adaptaciones Que se habían hecho nunca A Peter Jackson Director de la trilogía Del señor de los anillos No le hizo mucha gracia A este videojuego Porque supuestamente Electronic Arts Aseguraba haber contado Con él Y el equipo creativo De las pelis Para el videojuego Pero lo cierto Es que EA No contó con ellos En ningún momento Es por ello Que Peter Jackson A la hora de hacer Un videojuego De la que iba a ser Por aquel entonces Su próxima película King Kong Contó con Ubisoft En lugar de elegir Electronic Arts Otra vez Pues además Había estado jugando Beyond Good and Evil Y le había encantado El trabajo que había hecho La compañía La cantidad de enemigos Que enfrentábamos En este juego Era desmesurada Llegando a ver Hasta más de 40 orcos En pantalla En lugar de los 10 o 15 Como máximo A los que nos había acostumbrado Su predecesor Las dos torres Por lo que los combates Y batallas Adquirieron otro puto grado De epicidad Y lograron hacernos sentir Más que nunca Que de verdad Estábamos en mitad De una batalla Ya que reflejaban Muy bien Ese completo caos Y podían venirnos A atacar Varios grupos De enemigos A la vez El juego entero Estaba lleno De pequeños trucos Mucha gente No sabe Que tanto Frodo Como Sam Podían utilizar Sus capas Sélficas De invisibilidad Aparte De la interminable Lista de trucos Que te daban Invulnerabilidad Restaurar vida Modo perfecto Permanente Y que todos Nos aprendimos De memoria O apuntábamos En una hoja La banda sonora Es básicamente La de las películas La misma banda sonora Que Howard Puto dios Short Originalmente Concibió Para la trilogía Vale Simplemente Me estoy moviendo Por el menú principal No estoy haciendo nada Y ya empiezo A sentir un ligero Cosquilleo Pero ya veréis Lo que pasa Si simplemente Dejo el menú De inicio La mejor Puta banda sonora Y jugar Combatir Matando Cientos de decenas De orcos Mientras Escuchabas La banda sonora Los mejores temas Esos que te habían Puesto las pelos De punta En el cine Y justo En los momentos Más álgidos Y épicos De la batalla O cuando tu amigo Estaba a punto De morir Y le salvabas Te daban ganas De verte la trilogía Siete veces Seguidas Pero Sea el juego Que sea Los juegos De nuestra infancia Son los más Importantes Gracias a ellos Conocimos los videojuegos Por primera vez Cogimos nuestro primer Mando Porque éramos felices Sin saberlo Y nos conformábamos Con muy poco Porque a día de hoy No importa Cuánto hayan Envejecido Tus juegos favoritos O como de viejas Sean las consolas Que te vieron crecer Las tardes Que pasábamos Viciados Y el tiempo Que sencillamente Invertimos En todos ellos Y aunque sus cajas Nos miren Desde las polvorientas Estanterías De nuestro cuarto Siempre será Un buen momento Para desempolvar Todos esos viejos juegos Y empezar Una nueva partida Siempre serán Ese primer juego Que jugaste Con un amigo Porque no hay Juegos viejos No importa Los rayados Que estén No importa Cuánto tiempo Pase Porque sus partidas Permanecerán Siempre guardadas En nuestros corazones No amigos Vosotros No os arrodilláis Ante nadie Dale a like Para desempolvar Todos esos juegos Y volver a jugar Estás tan hermosa Como el día En que te fuiste Y suscríbete Si has sentido Toda la nostalgia A People Habilitación Doctor Gracias.